Victoria Vargas y el Plumas Negras, damas y caballeros, nos regala de Eduardo Cubillas y Nanito Vargas ¡Pecado de amor! ¡Pecado de amor! Me enamoré al sabiendo que es pecado, amándote mujer estando yo casado Te juro que te quiero, no me hagas desdichado, porque mi amor es algo muy sagrado Y es que tú mi vida has sabido comprender, que la vida es una para amar Me enamoré al sabiendo que es pecado, amándote mujer estando yo casado Te juro que te quiero, no me hagas desdichado, porque mi amor es algo muy sagrado Y es que tú mi vida has sabido comprender, que la vida es una para amar, ando muy bien Si es que existe un Dios que me perdone, porque te quiero tanto perfumado clave ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Ese pecado de amor lo sé, porque yo soy un hombre casado, pero te quiero y que voy a hacer, si yo de ti estoy enamorado. Ese pecado de amor lo sé, porque yo soy un hombre casado, pero te quiero y que voy a hacer, si yo de ti estoy enamorado. Ese pecado de amor lo sé, porque yo soy un hombre casado, pero te quiero y que voy a hacer, si yo de ti estoy enamorado. Ese pecado de amor lo sé, porque yo soy un hombre casado, pero te quiero y que voy a hacer, si yo de ti estoy enamorado. Ese pecado de amor lo sé, porque yo soy un hombre casado, pero te quiero y que voy a hacer, si yo de ti estoy enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh!